Teología Urbana La gran comisión Síguelo, sí, 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 síguelo Síguelo, sí, 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 síguelo Síguelo, sí, sí, síguelo Síguelo, sí, 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 síguelo No prestaré más atención a cosas del pasado Invierto el tiempo en un diseño complicado Paciente, sigo el rastro de mis antecesores Profetas, maestros, libertadores Camino, trazo el rumbo que se indica en el manual El sobrenatural es la persona que me guía A salir de un loco mundo oscuro y de fantasía Palabras cobran vida, manipulan mi ADN Injertos al olivo, modificando los genes Somos el resultado de la profecía inicial Y somos la promesa de la arena junto al mar Somos incontables cual estrella en firmamento Cuando la partícula modifica el encuentro Se ha llegado el momento que estaba ya atrasado La ley de la adopción después de ser bautizado Saliendo del desierto y venciendo tentación Puedes ver las legiones de las tropas del Kadosh Aún en el desierto la promesa sigue firme Camino en las aguas oyendo su voz audible Como los apóstoles soy de los escogidos Angosta es la brecha y recto sus caminos En ti encontramos vida, señora donde iremos Seguimos tus palabras, injertados seremos Es la fuente de vida, es la vida El árbol verde, el agua en el desierto La roca fuerte Ríos de agua viva del caudal sigo bebiendo Seguimos tus pasos, tus promesas sigo viendo Síguelo, 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 síguelo buscando Yo me estaba muriendo, cristal me estaba matando La muerte me estaba buscando, erosó mi caminando Mi espíritu estaba clamando, Dios me estaba escuchando Cristo se estaba acercando Yo al lado del camino, escuchando de ser rabino Decían que del cielo vino, convierte el agua en vino Y de mi interior salió un clavo repentino Jesús, ten misericordia de mí Sigo las huellas que van a las calles de oro Si tropiezo y caigo me sacudo el polvo y lloro Si seguir te implica dejar todo, pues ni modo La orden no se discute, se ejecutará tu modo Mar adentro, bobo, ya he hecho la reta en tu nombre Llegará el día de mi pesca cuando tu luz me alumbre Síguelo, sí, y que no te asombre Jesús es el camino para que se salte el hombre Síguelo, sí, sí, síguelo Síguelo, sí, 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 síguelo Síguelo, sí, sí, síguelo Síguelo, sí, sí, síguelo Síguelo, sí, sí, síguelo En voz de Cristo sigo vivo Tomo mi cruz y camino, te digo Que de Jesús la salvación vino Y no hay otro camino para aquel que está perdido Yo no confío ni en el corazón mío Mi confianza cobijada en el abrigo Del altísimo, el mismo que vino Para salvar primeramente al judío Y si te digo que vino para salvarte, créelo También estaba confundido Pero llegó el rabi y me dijo al oído Yo fui el que te llamo, hijo mío Te seguiré, te seguiré, te seguiré No miraré lo que se fue, ya se fue El agua que tiré y hace ese col no moriré Si no para contar las obras de Jehová yo viviré Es que por fe yo vi lo que nadie veía Como Isaías, profetiza del Mesías Y yo profetizo sobre el alma tuya Ninguno se perdió excepto uno según la escritura Y todo aquel que invoque el nombre de Jesús Gran alado de tinieblas a la luz El cumplimiento con todas las actitudes De profecías que hablaron de aquella cruz Cristo es la paz en la tormenta cuando arrecia Aquel que un corazón de cara al suelo no desprecia El buen pastor sigue llamando a su rebaño Oye, su voz no eres de aquí, somos foráneos Oveja, si abrieron las rejas, eres libre Ya deja la queja de caminar, muerto vive Ven, ponte de pie, que el Mesías te espera Somos de fuera de otra tierra, soldados de guerra I follow Jesus, he holds my tomorrow Las shallow people, they fall die in sorrow Hello, please sheep, this, this short life is borrow Try to the jeepers to hold down the carnal And hello, legal with fellows of fellowship I benefit spiritually, if benefit No idols to follow the Bible My life scopes, I'm out of the cycles My eyes on the narrow Be like Cyclops, I'm on my iPhone Y I look like androids, zombies on iPhones Only for rights, and how many follows If nobody comes, you'll stop and look flaco Su mano sigue obrando y brindando su compañía Su sangre sigue rescatando y no lo merecía Y quién diría que en aquella travesía Respirando amenazas, un impacto de su amor conocería Síguelo, vívelo, háblalo Si alguien anda caniqueando, pues entonces jálalo Que sepan que no hay tregua y que no se retrocede El ángel de Jehová acampa con los que le temen Síguelo, sí, 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 síguelo What happens does not matter Síguelo, sí, 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 síguelo We've got my back, it's better Síguelo, sí, 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 síguelo Like Alice with the Mad Hatter Síguelo, sí, 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 síguelo My 50 volts on water Oh, 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 oh Síguelo, sí, síguelo No quiero irme a ser es libre Habón, 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 habón Habón en el desierto, la promesa sigue firme Firme, 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 firme Los ángeles with the Mad Hatter En la, en la, en la, en la El agua que tiré y hace ese coro Y una vez, estando ya en la presencia de Dios Allá, allá, Dios no nos va a preguntar por conciertos No nos va a preguntar por, por, por aplausos Nos va a preguntar, este, cómo es que llevamos nosotros nuestra vida en esta tierra Ahora Dios cambió mi sentido y camino por su sendero De él tengo más, de mí tengo menos Porque mi Cristo ha sido muy bueno Tengo fe, a mí me negué, mi vida perdí, su vida gané Por allá alguien dijo que la vida no vale nada Pero no conocer a mi Cristo es tener una mente desviada Con una teoría equivocada, con una amargura arraigada Viviendo perdidamente, de una manera malvada que a Dios no le agrada Jesucristo vino a darnos vida en abundancia Tengo confianza, tengo esperanza, tengo trailers con toneladas de alabanza Vamos llevando el agua manantial para el sediento No es un cuento, no te miento Los oídos del diablo reviento Su plan obstruyó Fluyo cuando orgullo, disminuyo, contribuyo La palabra constituyo, te instruyo y redargullo Tu mal destruyo Y al ejército de Cristo te incluyo Yeah